Verduras, cosas que uno congela. El físico se descongeló las cosas, se llama perder bienesas, pate. Perdí todo lo que tenía en el frigider, incluso la insulina que me pongo. Y la gran pregunta que ellos se hacen, seguramente si usted estuvo sin luz también, ¿cuánto más tengo que esperar por las compensaciones? Lo que esperamos es que a la brevedad nos puedan entregar una propuesta satisfactoria. Si es así, nosotros formalizamos este proceso de una manera rápida y posteriormente informamos a la ciudadanía. El trabajo ya comenzó con Enel, CGE y Chilquinta, de forma preliminar. Se estima que los montos podrían alcanzar en promedio 150 mil pesos para hogares que estuvieron sin electricidad más de cinco días. Y se demora un montón, entonces uno no tiene la certeza de que realmente va a tener una compensación. Pienso yo que a los jueces le van a dar a alguien solamente, no a todos que pasaron todo esto. Mejor no decir nada porque va a pasar lo mismo que con el confort, que con todas las cosas. No hay plazos establecidos, pero por lo general procesos como estos demoran unos tres meses. Y el CERNAC calcula que 1.700.000 clientes se verían beneficiados. Recuerde que estamos hablando de las compensaciones gestionadas por este servicio y son distintas a las automáticas. Ahora vamos por esas. Ya se está pagando en Puerto Montt, ya se está pagando en Temuco. Se va a empezar a pagar en Rancagua, se va a empezar a pagar en San Felipe durante la próxima semana. El descuento aparecerá en su cuenta. El monto depende de dónde vive y de cuántas horas estuvo sin luz. No se está pagando en la región metropolitana porque la empresa Enel sigue poniendo obstáculos a que este procedimiento avance. Al no adelantar las compensaciones automáticas, los clientes no tendrán descuentos por los cortes en su boleta de agosto. La SEC fijó como plazo máximo el 10 de septiembre para que la empresa envíe su informe y con eso se determinará si pagarán o no. En cuanto a las compensaciones legales, existe un marco legal vigente cuyo proceso será estrictamente respetado por la compañía. Quienes sí verán un descuento son los clientes de CG. Revise su boleta y fíjese bien que sea la facturación del mes de agosto. Según la empresa, unos 960.000 hogares recibirán esta retribución, incluyendo los de la región metropolitana.